Un grupo de vecinos que representa a cinco asociaciones de desarrollo del distrito de Platanares buscan una solución para asfaltar 11 kilómetros que van desde San Rafael de Platanares hasta la sierra. Pero por el momento el asfalto para el cantón es nulo y tendrán que seguir esperando para cumplir el deseo de ver esa calle cubierta de asfalto. No hay esperanza de que haya una solución desde arriba, sino que las soluciones tienen que venir desde abajo y tiene que haber presión de las asociaciones de desarrollo y demás grupos organizados de las comunidades para lograr que se les arreglen los caminos mínimamente, que haya buenas capas de piedra y lógicamente estamos persiguiendo por nuestro distrito, que es uno de los más abandonados del cantón, por lo menos una área asfaltada, unos cinco kilómetros. Los diputados Rosy Vélez Ramos y Marvin Atencio los recibieron en la municipalidad, pero con un panorama que no es el mejor para este tipo de proyectos. Qué duro es poder unirse uno con cinco o seis asociaciones de desarrollo y decirles miren, por parte del gobierno no hay ninguna posibilidad para un asfalto. Hoy no hay un centímetro programado para este cantón. La planta asfáltica que se va a construir en el sur sería la opción para que el asfalto llegue a nuestro cantón de una vez por todas. De que en el momento en que funcione la planta asfáltica de Paso Real, comencemos a hacer asfaltos en este cantón, pero eso ya va a ser una coordinación comunidad, municipalidad y mob para la mezcla. Pero la parte organizativa y la parte de colocación y la parte logística y todo esto es comunidad, municipalidad. Que estén bien organizados, que la comunidad esté bien organizada, que la comunidad tenga un preproyecto o un anteproyecto de lo que quieren hacer en cualquier campo, en caminos, en salud, en lo que sea, que ellos crean conveniente. Los vecinos tendrán que esperar, pero saben que tienen que ejercer presión en algún momento si no aparecen las respuestas que quieren. En este momento estamos esperando, porque no sabemos en el futuro qué va a decir el mob sobre ese material producido por la planta asfáltica. Ahí debe haber presión de las comunidades. No sé qué tipo de presión, pero va a haber que hacerla, porque van a pretender vender ese material posiblemente a un precio de mercado y eso no vamos a aguantarlo. Se supone que esa planta está para toda la zona sur. Este camino que necesita asfalto es actualmente empinado y poco conveniente para carros sencillos.